Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo muy afectuoso para usted, para todos los miembros de esa mesa de trabajo y para todos los radioescuchas. Contra el reclutamiento de menores debían ser todos los días celebrados, pero hay un día especial. Cuéntenos qué es ese día y qué es lo que significa especialmente para esta martirizada Colombia, donde gran parte de las fuerzas que utilizan estos salvajes narcotraficantes son menores, son niños, que debían tener derecho a su niñez y a su adolescencia. Cuéntenos de qué se trata. Doctor Fernando, la Corte Penal Internacional y la Convención de Derechos de los Niños, además de distintas otras convenciones, han establecido que el peor flagelo que se puede cometer contra una sociedad es el delito de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque este flagelo despoja a los niños de cada uno de sus derechos fundamentales. Despoja a los niños de su derecho a la salud, de su derecho a la educación, de su derecho a tener una familia, de su derecho al deporte, de su derecho a crecer en un ambiente sano. Entonces les niega a los niños cada uno de sus derechos fundamentales. Además de que hablar de reclutamiento implica hablar de utilización, de secuestro, de esclavitud sexual, de desplazamiento. Entonces es el peor flagelo que se puede cometer contra la sociedad y se viene luchando internacionalmente para que no haya más reclutamiento en el mundo. En Colombia tenemos desafortunadamente el mayor reclutador del mundo, que continúan siendo las FARC, luego el ELN y eso es a nivel mundial. Pero a nivel nacional también tenemos las BACRIM y los paramilitares, que los utilizan más que todo para el tema al que usted se refirió de microtráfico. Los utilizan como carritos. Y entonces ahí el reclutamiento muta, porque se hace incluso en la ciudad y se habla más de utilización que de reclutamiento. Pero doctor Fernández, hoy quiero hacer un llamado de atención a toda la sociedad y es que el acuerdo con las FARC no redujo el reclutamiento de menores en Colombia. No se conoce a hoy una sola sentencia que condene el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes para la guerra. Qué horror, qué horror, impunidad total de este delito atroz. Y los niños reclutados han sido miles, ¿o no? Sí, sí, doctor Fernando. La Fiscalía, por ejemplo, tiene 4.219 investigaciones en este momento y no hay ni una sola condena. Qué espanto, qué espanto. Usted dice que se le violan todos los derechos al niño. Pues que se le violan el primer derecho es a ser niño, a ser persona que tiene el derecho a educarse, a crecer, a vivir, a ser alegre, a vivir en libertad. Por Dios, un niño reclutado es un niño secuestrado, Margarita María Restrepo. Es un niño secuestrado. Es un niño que no puede salir del campamento, que tiene que cumplir órdenes y órdenes militares, que tiene que exponer sus vidas porque estos salvajes los mandan por delante para que el ejército sea lo primero que encuentre cuando va a haber un enfrentamiento armado. Niños, pero por Dios. Y no se le olvide la utilización sexual de estos niños, de estas criaturas. Y lo que sigue de ahí en adelante. Pero por favor, esto es una atrocidad que no tiene orillas y no hay un solo condenado. El 92% de los niños que han sido rescatados o que se han volado de sus reclutadores han sido abusados sexualmente, doctor Fernando. Después del acuerdo, de la firma del acuerdo de paz, hubo 600 niños reclutados. De esos 600 niños reclutados, que se tengan información, porque no se nos puede olvidar que este es el delito que mayor subregistro tiene. Pero de esos 600 niños que fueron reclutados, 186 fueron asesinados. Y cinco de ellos eran menores de cinco años. ¿Qué ves? Dios mío, Dios mío. Esto tendrá perdón uno a veces. Piensa en la misericordia divina y dice que es infinita. Pero yo creo que esa misericordia divina tiene límites. Y este es el crimen más atroz, el más cobarde, el más miserable que se puede cometer. Sacrificar la vida de un niño y dedicar un niño a esa tarea, a matar otros, a servirle a las personas que matan, a servir de correos o de carritos, dijo usted, ¿no? Así los denomina. ¿Cómo le parece el futuro de ese niño, el futuro de esa criatura? ¿Por qué? Porque crece, los niños crecen. Y los adolescentes se vuelven hombres y se vuelven mujeres. Imagínese usted el porvenir de la vida de esos niños reclutados. Condenan la sociedad entera, perpetúan la guerra, perpetúan la violencia. Un niño maltratado es un adulto maltratador. Esto convierte la elipse de violencia en una elipse eterna, sin límites. Porque es que están condenando el corazón de la sociedad a que sea violento, a que sea duro, a que sea agresivo. Porque le quitan a los niños la posibilidad de realizar sus sueños y de aprender a ser gente productiva, gente buena, gente que le da a la sociedad. Y entonces, ¿para qué estamos pidiendo la cadena perpetua contra violadores de los niños, si los principales violadores de los niños son colegas suyos en el Parlamento? ¿Para qué hacemos estas farsas, Margarita María Restrepo? Doctor Fernando, yo pienso, y usted toca un punto al que me ha referido en muchísimas ocasiones, y le agradezco, me dé la oportunidad de volverlo a mencionar aquí, y es que el Gobierno Nacional, la Procuraduría, deberían pronunciarse y exigirle al partido de las FARC que por lo menos dentro de sus miembros no hubiera representantes en el Congreso que estén manchados con crímenes contra los niños, estén manchados de ser reclutadores, estén manchados de ser violadores, asesinos de nuestros niños. Los crímenes con los niños, contra los niños, no son amnistiables. Todas esas personas que han cometido crímenes contra los niños no deberían ostentar curules en el Congreso de la República. Y si las FARC quisiera mostrar un verdadero gesto de reconciliación, de arrepentimiento, retiraría a los monstruos que tiene sentados en el Congreso de la República que han cometido crímenes contra los niños. Nunca mejor dicho, ni más oportuno, y usted dice que lo ha dicho muchas veces, sígalo diciendo, sígalo diciendo. El país tiene que oír esto una vez y otra vez y otra vez. En el Congreso, señores, hay violadores de niños, reclutadores de niños, pero atroces, atroces. Y asesinos de niños. Y asesinos de niños. Y hay que ver lo que dicen las niñas de la Corporación Rosa Blanca, de algunos de esos colegas suyos, que no son colegas suyos. Esto no hay que aceptarlo. Yo no soy capaz de aceptarlo. Yo no soy capaz de aceptar que sea congresista una persona que no tiene votos, sino que sus merecimientos está en haber matado, reclutado niños, asesinado, violado, desplazado a la gente de sus territorios, dedicados al narcotráfico. No, esos no pueden ser congresistas de Colombia. Pero lo de los niños es un capítulo especial. Si no somos capaces de proteger la niñez, estamos condenando el presente y nos estamos condenando todos a vivir en un futuro atroz, atroz. De adultos que se vuelven maltratadores porque de niños fueron maltratados y porque la sociedad no los acogió, no los respaldó, no los educó, no los llenó de cuidados, que es lo que debían hacer y de sentencias irreparables para los que cometieron esos delitos contra los niños. Margarita María Restrepo, siga la batalla y muchas gracias por estar en la Hora de la Verdad y recordemos que hoy es el Día Internacional en Contra del Reclutamiento de Menores. Muchas gracias, Margarita María Restrepo. Muchísimas gracias a usted, doctor Fernando. Y me despido de los oyentes recordándoles que los niños se defienden desde el vientre hasta siempre. Qué oportuno. Desde el vientre hasta siempre. Para que recordemos que en estos días fue asesinado por profamilia, porque así ellos mismos lo dijeron, un niño de siete meses de gestación. Simplemente me horrorizo, me horrorizo. Yo soy padre de cuatro hijos y recuerdo con qué ilusión los esperé a todos, como tiene que ser todo padre y como tiene que ser. Y las madres, ni qué decirlo. Bueno, Margarita María Restrepo, pero esto es lo que está pasando en Colombia, que a los niños los están asesinando desde el vientre materno. Margarita María Restrepo, de nuevo, muchas gracias por estar en la Hora de la Verdad. Muchísimas gracias, doctor Fernando.